Wendy Guevara podría irse del cuarto infierno, esta es la razón. Después de haber vivido un fin de semana lleno de emociones por la gala de eliminación, Wendy Guevara decide confesar que está dispuesta en cambiarse de habitación y abandonar a su equipo infierno. Recordemos que este domingo se llevó a cabo nuevamente una eliminación más en la que por primera vez, después de siete semanas, el cuarto rojo se vio afectado con la salida de su primer integrante Apio, quien sin duda muchos de los internautas lloraron con él durante el programa. Después de la salida del integrante de Cabá, lo vimos muy emocionado de reencontrarse con su familia y en especial con su novio, quien lo estaba esperando en el foro del programa para darle un abrazo fuerte después de pasar 50 días alejado. De tal manera que hasta el momento solo quedaban dos integrantes del Team Cielo, Jorge y Barbie, quienes han sabido cómo implementar sus estrategias para seguir en el reality show a pesar del éxito rotundo que está teniendo el Team Infierno. Sin embargo, esto cada vez trae más tensión a la casa con todos los participantes, pues estas próximas semanas el equipo rojo ya no estará tan unido como se habían estado mostrando, por lo que ahora se verá cómo entre ellos empiezan a dar puntos para sacar a un finalista y ganador de los 4 millones de pesos. Cabe señalar que durante estos últimos días la presión se ha hecho presente, pues los pleitos en la famosa casa mexicana cada vez son más frecuentes, en especial con Nicola y Wendy, quienes habían sido la parejita más aclamada por el público debido a la gran conexión que tenían, y ahora los papeles están cambiando. En cuanto a Sergio Mayer, el actor ha estado portando una figura firme y segura, pero la audiencia no perdona. Pero a pesar de que la audiencia no perdona, están seguros que la estrategia del famoso por el momento es estar perjudicando a Nicola Porchela, señalando que es un infiltrado del equipo contrario, debido a la gran amistad que mantiene con Jorge Loza. Es así que Wendy Guevara les confesó que está dispuesta a cambiarse de cuarto, expresando que muy probablemente lo haga durante las próximas semanas, asegurando que si es que se llega a salir Jorge, ella se irá a dormir con Barbie Juárez, la boxeadora mexicana. Wendy confesó que está dispuesta a cambiarse de habitación para que Barbie no se quede sola, pues será un cuarto muy grande para una sola persona y se sentiría muy feo dejarla. En todas partes, ponte exa.